Mañana cuando me vaya Ya llorando te quedarás Ya llorando te quedarás Tomando tu cervecita Siempre me recordarás Mañana cuando me vaya Ya llorando te quedarás Ya llorando te quedarás Ya tomando tu cervecita Siempre me recordarás Hasta cuando tus hermetitas siempre me recordarán Tu pelo te jalarán, hasta tu labio te morderán Hasta te ronga y te mil que nunca olvidarán ¡Eso que bonito! Tu pelo te jalarán, hasta tu labio te morderán Hasta te ronga y te mil que nunca olvidarán ¡Esto, esto sí! ¡Ay, jeje, estoy! ¡Ay, jeje, estoy! ¡Una ventecita y otra ventecita! ¡Con esta hermosa abuela! ¡Para todo el Perú! Mañana cuando me vayas, llorando te quedarás Hasta pasando cuando me alejas, llorando te quedarás Hasta mandando tu cervecita siempre me recordarás Hasta mandando tu cervecita siempre me recordarás Mañana cuando me vayas, llorando te quedarás Hasta pasando cuando me alejas, llorando te quedarás Hasta mandando tu cervecita siempre me recordarás Hasta mandando tu cervecita siempre me recordarás Tu pelo te jalarán, hasta tu labio te morderás Hasta te ronga y te mil que nunca olvidarás Tu pelo te jalarán, hasta tu labio te morderás Hasta pero no hay de mil que nunca olvidarás ¡Eso, esto sí! ¡Eso qué bonito! ¡Baila, baila! ¡Baila, baila! ¡Aquí le toca! ¡Eso, esto! ¡Hace canta a mi canción de María con cariño! ¡Aquí le toca! ¡Baila, baila! ¡Aquí le toca! ¡Baila, baila, baila! ¡Aquí le toca! ¡Baila, baila, baila! ¡Aquí, así! ¡Costa, cosa, cosa! Señora Liliana Erián que pone Eber Romero por Apohuampa Eso que bonito Eso que sí Vamos ahora A mejorar a Mejía Por tu rai Eso sí Cintura, cintura Arriba la mano muchachos Cintura, cintura